Jornada número 31 que como decimos empieza con este partido entre el Montaquín, Fuenlabrada y la Brusador Manresa, un equipo el Manresano que hoy lo vemos en imágenes recibe precisamente de manos de Francisco Roga, presidente del ACB, en este caso Josep Vives como decimos recibe la placa conmemorando los mil partidos del cuadro Manresano en su historia en ACB. Mil partidos en los cuales hemos visto grandes jugadores, grandes cracks en este equipo, citando por ejemplo a George Singleton, a Joan Creus, a Jordi Singla, a Rafa Martínez, Justin Dolman también ha jugado en este equipo.